¿Qué pasa con Diego? Como dices, Lorena, desde un tercero. Una murió, la otra en estos momentos se encuentra muy grave y lo que creen los Mossos de Escuadra, lo que están investigando, es precisamente lo sucedido, porque encontraron una nota de despedida. En estos casos, a nivel mundial, hay 200.000 niños que mueren suicidio inducido por casos de bullying. Y se dice que en este caso, cuando ha dicho el testimonio que tienen que investigar el colegio, presuntamente podría ser un tema de bullying. Y esto muchas veces, desgraciadamente en España, 7 cada 10 niños sufren este tipo de situaciones en el colegio. Y además, es muy curioso porque son gemelas. Yo tengo una gemela que se llama Marta. Y la relación es algo muy especial porque generalmente hay una líder. Y otra que es, bueno, pues en este caso puede ser una de ellas que haya, a lo mejor también, dicho a la otra porque tenían cartas de despedida. Y que en este caso, no, pues por desgracia, una de ellas ha fallecido. Y es lo importante de los protocolos en los colegios de bullying que es lo más importante para que esto no ocurra y que se pare siempre desde el colegio y que los padres también estén atentos. El tema es que antes solo he estado en el colegio y era el problema es que el ciberacoso sigue, tú entrabas en tu casa. Yo es que además participé en un protocolo de bullying en los años de universidad, el primero que se hizo en España. Y desgraciadamente, bueno, los protocolos a veces fallan. Pero el problema es que luego sigue con el ciberbullying. Entonces, claro, son niños muy desprotegidos porque las 24 horas del día sufren acoso o bien en el colegio o bien luego también... A los 12 años yo no creo que...